Hola, hola manos creativas, espero que hasta el momento disfrutaras de la serie de videos sobre la sublimación. Si no sabes desde el mundo de ideas para poder hacer negocio, que se necesita, impresora, tintas, blancs, como diseñar en Cricut, pues ahora vamos a tocar un tema super interesante y es como puedes utilizar la inteligencia artificial para crear diseños que puedas sublimar. Así que te mostraré dos plataformas que puedes utilizar completamente gratis para crear diseños que puedas utilizar en tu mundo de sublimación. Para la primera forma nos vamos a ir a TikTok. Y si no me sigues por allá, aprovecha y sígueme. Pero cuando le das a tu imagen de perfil, aquí arriba. Bueno mi gente, como la tecnología cambia y todo avanza, pues me dejaron planchada, lista y vestida. Y esa función ya no está en TikTok, así que ya no voy a poder enseñarles cómo hacerla. Ahora sí me comprometo a que tan pronto la regresen o venga una nueva, pues le hago el tutorial, así sea por un short. Así que vamos a la pantalla para enseñarte la segunda opción en la que puedes generar diseños con tecnología artificial. Esta es la página Bing, así, este es el enlace al que vas a entrar. Entonces aquí le puedes decir un texto y dependiendo pues las palabras que tú generes, ella te va a crear una imagen, por ejemplo. Y debo resaltar que si hablas inglés, te va a funcionar mejor hacerlo en inglés. Pero para fines del video, vamos a continuar en español. Vamos a pedirle que haga una chica en un espacio de trabajo creativo con mucha luz y desde una vez. que se pueda ver los árboles que en la mesa tenga colores y papeles que sea, que tenga lentes. Cuadrados y azules. Pelo largo. Al estilo Disney. Y vamos a ver qué nos lanza en esta ocasión porque en mi cuenta de Instagram, que aprovecho para decirte que me sigas, allí pues había generado esta imagen que a ustedes les encantó. Así que aquí te cuento cómo fue que la hice. Fue aquí. Vamos a darle a unirse y crear y pues vamos a esperar que ella piense un poquito. Pues digamos que tienes como unos cuantos créditos al día y dependiendo lo que utilices, pues la rapidez de la inteligencia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hermosas! ¡Esta me encantó! ¡Guau! ¡Están súper lindas! ¡Esta está muy linda! están todas muy bonitas vamos a seleccionar esta y le vamos a dar a descargar la imagen salió con un tamaño de 10.6 pulgadas de el cuadrado con una resolución de 96 y para este proyecto lo vamos a utilizar en estos blancs que tienen casi cuatro de ancho entonces que yo voy a hacer yo le voy a decir que tenga cuatro pulgadas de ancho y con esta imagen vamos a poder probar qué tan nítido puede imprimir la impresora sobras pero también te voy a enseñar lo que te hablaba ahorita para poder lograr un buen efecto y que no quede un acabado como desgastado sino que sea algo que se vea completamente premium completamente bien desde el inicio hasta el final mira así quedó nuestra impresión así que ahora me vas a acompañar a preparar todo para luego ver el resultado final de esta serie lo ideal sería no tocar mucho esta parte de acá entonces vamos a cortar aquí lo tengo y lo que voy a hacer voy a colocar el diseño y encima voy a colocar el cuadrado o sea lo estoy hay un sobrante y aquí es donde le voy a colocar el tape algo importante es que si te fijas aquí deja como unas áreas que no las cubre bien yo te recomiendo que las marques y también si gustas puedes delimitar mejor colocando más tape pero en esta forma ahí quedó súper sellado por todos lados y en el siguiente vídeo abordaremos el tema de las planchas térmicas porque dependiendo la superficie que vas a personalizar ya sea plana curva pues hay varias opciones de planchas en el mercado que puedes utilizar en diferentes rangos de precio con diferentes especificaciones y todos los detalles están aquí así que dale clic para ver el vídeo en el vídeo